Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. ¡Mucho gusto! ¡Qué agradable poderles saludar, estar de nuevo con ustedes aquí en Colombia Se Levanta! Hoy vamos a hacer un programa de notas variadas. Ustedes saben que este programa es multiformato, a veces hacemos entrevistas completas, otras veces con notas, otras veces salimos a los territorios, en fin. Pero, por ser multiformato, se nos permite en este programa acomodarlo de acuerdo a las necesidades de los temas. Hoy vamos a hablar de la propiedad horizontal y la extensión de los impuestos en las áreas comunes en servicios públicos. Este es un tema muy importante, nos lo va a dar Marcos Amaya. ¿Por qué es importante? Porque hay lugares donde se están cobrando unos servicios públicos que no se deben cobrar. Cuando estamos hablando de edificios, de conjuntos residenciales, etcétera, 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 y compañía. Veamos mejor a Marcos Amaya para comenzar el programa en esta nota sobre servicios públicos. Buenas noches, amigos de Colombia se levanta. En esta noche vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la facturación de servicios públicos en los estratos 5 y 6. Y tendrá que ver en esta noche con el tema de las excepciones que hay en las tarifas de contribución en las áreas comunes. Esto tiene que ver mucho, realmente, en las unidades residenciales se presenta este caso. Que hay un medidor para áreas comunes, tanto acueducto como energía. Y en unas unidades residenciales hay unas excepciones. Resulta que aquí, donde estamos mirando la factura en el concepto de energía, aquí aparece, ejemplo, subsidio. Pero en las unidades residenciales aparece el nombre de contribución. Y en este caso, las áreas comunes no deberán pagar contribución si las áreas comunes no tienen, digamos, tiendas o están haciendo un uso comercial. Cuando no hacen un uso comercial, ellos aquí deberían aparecerle cero. Pero si aparece, obviamente, un valor y el área común no tiene ningún servicio comercial, pues de verdad deberían pedirse a la empresa que se elimine y se hace la excepción de estos cobros en la factura de servicios públicos. Lo cual, por lo consiguiente, será cero pesos. Estos, aquí pasan unas tablas retributivas, que son unos impuestos que uno podrá pedirle a la empresa que les eliminen estos cobros. De igual manera, también pasa en el componente de aseo, acueducto. Pero en esta noche estamos hablando simplemente de lo que es del área de energía y en las excepciones que tiene que ver con los cobros que se realizan en las áreas comunes. Entonces, igual, pues aquí estamos mirando qué ejemplo hay subsidio, pero esto es en el caso de los estratos 1, 2 y 3 que reciben, en la nueva factura que salió de Cali, reciben. Aquí aparece en un orden más clasificatorio el cargo fijo, aparece el valor cuando uno consume de más de la energía. Entonces, aparece el componente tarifario que lo estaremos explicando en otra reunión, pero el tema de hoy tiene que ver es con la excepción en los cobros de energía para las áreas comunes de los estratos o condominios o unidades residenciales o algunos centros comerciales que no deberán de pagar contribución en su tabla de cobro de la factura de servicios públicos. Esto es lo que en esta noche hemos venido a explicarles para que los administradores de las unidades residenciales tengan más cuidado y miren y no paguen de pronto unos impuestos o unas tasas retributivas que están exceptos ustedes de pagar de estos recibos de factura de servicios públicos. Cualquier inquietud, cualquier información que ustedes necesiten, quieran saber más sobre este tipo de explicación que estaba ahora esta noche, ustedes nos pueden ubicar aquí en la calle 7ª, número 23B50, diagonal a los bomberos de la Alameda, o nos pueden llamar también al 485-1132, aquí en el barrio Alameda, donde atendemos todas las tardes, de 1 a la tarde a 4, de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, están los expertos en servicios públicos, los vocales de control, atendiendo todo este tipo de problemática que ustedes pueden presentar en su factura de servicios públicos. Yo agradezco a Colombia se levanta por esta nota y por estar interesado en que siempre la comunidad sepa sobre sus derechos y sus deberes en los servicios públicos domiciliarios. Muy buenas noches.